Se que no he podido acostumbrarme al amor Que me ha dolido, por favor, entiéndeme Solo en estos años he juzgado al amor Y no he encontrado el corazón que pertenece Como una doncella que busca al amor Que puede acostumbrarse y siempre levantarse Como una estrella que siempre busca al sol Que puede iluminar la vida y nada más Sé que nunca he sido una mujer de perfección Que lo he intentado, corazón, más de mil veces Ahora tengo miedo de que este grande sueño Se convierta en lo negro de mi corazón Como en una cima donde siempre brilla el sol Donde no hay que escaparse, tan solo relajarse Como una rosa que siempre dulce es Que puede aceptarse y nunca rechazarse Sé que nunca he sido una mujer de perfección Que lo he intentado, corazón, más de mil veces Ahora tengo miedo de que este grande sueño Se convierta en lo negro de mi corazón De mi corazón De mi corazón Gracias.